Ahora se les pago un nuevo en la Jerencia, pero eso no es el caso, acá nosotros no reconocemos ninguno marchar, comprendemos que haya nada de eso, así que si por favor se pueden retirar, si no lo tengan por una policía, pues un desprecio como una jorna justicia. Si no hay una jorna justicia, no hay una jorna justicia, ¿qué es? ¿Qué es la jorna? 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 La jorna sí está sentencia, está en el curso de la jorna justicia, nadie aún ha dicho que el rey God de la jorna justicia no es cobernador de lo que hará. el chico no existe no existe no puede aca o si no va a hacer con la idea de la policía va a hacer ahora agarró dale si no es de cohesa cohesa esto no va a quedar ya un interés que ya se queda y lo que van a hacer ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo no haces? ¿Cómo no haces? ¿Cómo no haces? ¿Cómo no haces? ¿Nada de diversos? ¿Un documento no tiene valor? ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está la jueza? ¿Ni un valor no tiene? ¿Ese tipo? ¿Ese tipo de ordenador? ¿Dónde? ¿Qué es reconocido? ¿Nada? ¿Dónde está discutiendo una orden? ¿Dónde está discutiendo una orden? ¿Dónde está desobedeciendo una orden? ¿De quién? ¿De la ministra? ¿Ahora? ¿No está informado? ¿No está informado? ¿No voy a discutir contigo? ¿No voy a discutir contigo? ¿Qué es lo que va a depender? Yo no voy a discutir contigo el problema de los delegados, no voy a discutir contigo Irreg reason del depunte は 後ительно 棒 後ろ 前後ろ は 後ろ 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 ¡Gracias!